dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal vamos a contestar una pregunta a través de un comentario de la noche a la mañana el cambio rodrigo me dejó de amar cuántas veces yo he escuchado esto en 25 años la he escuchado miles de veces de la noche a la mañana una persona me dejó de amar o rodrigo estamos en crisis con mi pareja en el último mes en los últimos dos meses yo creo que a partir de esta crisis me va a dejar de amar y quien te ama de verdad profundamente no te va a dejar de amar por una crisis al revés la crisis y los dos hacen las cosas bien no la crisis lo que va a hacer es fortificar a la pareja porque la crisis puede tener una utilidad también a partir de la crisis en una pareja los dos se dan cuenta por ejemplo de las cosas que deben cambiar de cómo deben transmutar energías negativas a positivas tú miras cómo has actuado en la relación en los últimos meses y por ejemplo puedes decir bueno me equivoqué no estuve atento a las necesidades de mi pareja no escuché a mi pareja tengo que cambiar entonces tú cambias la actitud tú cambias en la forma de comunicarte no tú haces un cambio energético por ejemplo entonces si los dos se dan una oportunidad de volver porque el amor no se va a ir en una crisis el amor de verdad y más si intentamos resolver las cosas y hacer hacer todo de la mejor manera posible lo que pasa que cuando surge una crisis las personas hacen cosas inadecuadas empiezan a pelear y pelear y pelear cada vez más con la pareja sin entender que de esa manera la crisis la van a extender en el tiempo van a desgastar la relación van a desgastar el amor y ahí sí se va a destruir todo porque las cosas se hacen mal durante meses entonces eso termina desgastando el amor lo termina agotando en vez de que la relación se fortifique luego de una crisis entonces hay un mes dos meses de crisis la pareja si hay amor el amor no se va a perder puede haber dudas la persona puede estar confusa pero el amor está la conexión está lo que pasa que ahí tú tienes que hacer las cosas bien tú tienes que hacer las cosas bien de la mejor forma posible para generar otra vez es atracción que brote el amor en la persona y no que las dudas se hagan más grandes porque si tú haces que las dudas se hagan más grandes y la crisis se extiende 5 6 7 8 meses después vuelven se pelean se separan después otra vez vuelven se pelean se separan y ya no vuelve más como rodrigo si hace 15 días nos separamos claro pero ustedes vienen de 7 8 meses de ir y venir entonces una crisis lo pueden fortalecer como pareja pero se debe conducir bien la crisis y no por supuesto la crisis te va a destruir el amor en 4 o 5 meses ahora en los casos donde la persona dice de la noche a la mañana mi pareja cambio rodrigo lo que suele suceder es que primero de la noche a la mañana nadie te deja de amar el que te ama a la noche te da un beso y te dice te amo a la mañana vos te levantas y esa persona está cambiada agarra la valija y se va es porque ha estado tramando eso durante semanas y meses lo que pasa que tú no te diste cuenta lo que pasa que tú no pudiste darte tener una visión más profunda de la cosa y observar que lo que te decía esa persona te lo decía para pasar la la fiesta en paz como como dicen algunos amigos míos mexicanos te digo te amo para pasar la fiesta en paz pero por dentro por ejemplo no yo estoy con otra mujer amo a la otra mujer pero todavía no me atrevo a decírtelo entonces voy dejando pasar el tiempo hasta que un día tomó la decisión pero ese es un día anterior a la noche perdón me voy a dormir te digo te amo para que para que tú no me importunes con preguntas porque claro vas a empezar a sentir cosas raras en la persona que te está dejando de amar entonces vas a empezar a preguntar y la persona para calmarte en vez de decirte la verdad te va a decir te amo no no pasa nada hay mucho estrés por el trabajo entonces el que te dice la noche a la mañana me voy y ayer te dijo que te amaba o ayer te hablo del futuro yo te digo que durante meses ha estado tramando irse no ha estado a gusto no es feliz la relación está en crisis la persona no te lo ha transmitido tú no ha sabido ver las señales entonces puedes tú puedes amar pero esa persona pero esa persona está en crisis durante meses y a veces esa crisis durante meses puede hacer que se termine el amor y ni hablar si aparece otra mujer otro hombre y se empieza una relación paralela y sería un problema no ahora muchas veces las personas de la noche a la mañana toman esta decisión muchos hombres y a los 15 días al mes a los 3 meses dicen claro yo pensé que no amaba más a mi esposa no y esto lo he escuchado infinidad de veces por hombre que ha atendido yo me fui con la amante me doy cuenta que no es lo que quiero no quiero volver con mi esposa no me doy cuenta que la amo rodrigo y qué hago bueno búsquela pídale perdón a ver trabajen usted bueno hay que trabajar a ver en el diálogo porque qué pasó que usted a su mujer no le dijo nada de lo que le pasaba no le dijo que la relación no le estaba funcionando que la sexualidad estaba mal que usted estaba aburrido que estaba todo monótono porque no se lo dijo seis meses antes y porque no me entiende porque no me porque me ataca porque se pone celosa bueno pero a ver al final se pone celosa pero tenía razón te tuviste yendo te fuiste con otra mujer ahora estás arrepentido entonces no todo hombre por ejemplo no sigo con ejemplos reales que un día te dice te amo al otro día te abandona no todo y lo viene pensando y sintiendo durante meses porque hay un bloqueo no todo hombre te dejó de amar a veces vuelven simplemente te dicen me voy porque hay confusión porque esa persona está con otra mujer o con otro hombre y cada situación hay que evaluarla bien y una persona no te deja de amar en 24 horas salvo que tú hagas una cosa extremadamente mala pero tampoco la persona se va a sentir muy herida va a tener mucho enojo pero el sentimiento va a estar y le va a llevar un tiempo sacar el amor diluir ese amor y transformarlo en otra cosa pero tú deberías hacer algo muy grave que no suele ocurrir en casos como los que yo atiendo no entonces hay que entender que nadie deja de amar de la noche a la mañana y que si te parece así es porque esa persona manifestó lo que venía pensando durante meses si tú dices todo era perfecto es porque no has no conoces a tu pareja y no te has dado cuenta de las señales y si vos te pones a pensar y a repasar el pasado te vas a dar cuenta con la mente que vas a encontrar ahora sí señales ahora que te abandonó tu esposo vas a encontrar señal y vas a decir claro ahora entiendo porque él me dijo tal día que se iba con los amigos y desapareció y fue todo muy raro y yo sospeche algo raro pero bueno como él me dice que me ama le creí después me acuerdo que dos veces lo agarré chateando por whatsapp y cuando me acerqué él enseguida guardó el teléfono después me di cuenta que le cambió la clave a su teléfono móvil para que no entre claro ahora me doy cuenta que todos esos detalles yo no no lo supe interpretar bien como que él algo escondía todo ese recelo toda esa prudencia ahora me doy cuenta porque si cuando las cosas pasan y la persona te deja vos miras para atrás analizás y empezás a ver lo que no pudiste ver antes y eso no significa que seas un tonto o una tonta si te pasó eso no pudiste ver las señales pero ahora hay que despertar y intentar ver las señales intentar analizar a ver si esta persona se fue de la noche a la mañana puede ser confusión puede ser que se arrepiente y vuelva dentro de un tiempo bueno primero que hago por mí intento entender la situación pero que hago por mí tengo que cambiar mi energía empoderarme ponerme fuerte si no se me va a sobrevenir una depresión muy fuerte una angustia terrible se me va a venir la autoestima el piso yo tengo que trabajar en mí si me pasa eso se entiende si no se ha podido superar una crisis y son todas idas y venidas durante meses y meses y usted dice pero rodrigo la crisis va a fortalecer a la pareja que se ama sí pero si hacen las cosas bien si ustedes sistemáticamente hacen las cosas mal durante 6 7 meses se van a destruir entonces si usted está en esa situación yo creo que ya tiene que empezar a pensar que quizá ese amor que ustedes se tenían un año atrás supongamos en los últimos seis meses de pelear de idas de venidas de traiciones de pelea de reproches de culpas que se echan los dos entre sí y así mismo ese amor ya no tiene la misma calidad no tiene la misma energía y probablemente tú no te das cuenta pero dejaste de amar a esa persona y esa persona quizá te dejó de amar a ti y lo que hoy están viviendo es una relación tóxica de reproches de culpas de peleas que tiene algún momento positivo pero después todo tóxico todo oscuro nadie te deja de amar por brujería tampoco eso es una cosa que lo creen las personas en su ignorancia de todo esto el amor es la fuerza más poderosa pero si alguien te puede influenciar negativamente con brujería así como te puede influenciar con chismes pero eso va a entrar si la pareja está en crisis y la pareja está en crisis te hacen brujería probablemente te afecte pero te va a afectar porque la pareja estaba en crisis y la pareja está fuerte le hacen brujería no le va a pasar nada a la pareja y más si se ama de verdad entonces espero que sea de utilidad esta respuesta